Como parte de las festividades del mes de septiembre, las y los legisladores de la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca realizaron el izamiento de bandera en las afueras de la Cámara de Diputados. Durante su discurso, el presidente de la mesa directiva del Congreso, Jesús López Rodríguez, recordó el movimiento de superación social por el respeto de las y los indígenas mexicanos en el año de 1810. Asimismo dijo que septiembre es un mes de suma importancia a nivel nacional. La democracia, la participación ciudadana, el desarrollo sustentable, el crecimiento económico y la legalidad, con el único propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes del Estado como parte integrante de la Federación. En ese sentido, los diputados del Congreso trabajamos para robustecer la legitimidad de las instituciones y promovemos la articulación constructiva del Estado. El legislador comentó que para seguir reforzando la lucha social, las y los diputados siguen impulsando leyes a favor de la ciudadanía oaxaqueña. Sin embargo, reprobó las reformas estructurales aprobadas por el gobierno federal, debido a que estas contravienen los principios de la Constitución Política Mexicana. Con la autorización y la subordinación del gobierno que hoy padecemos, es evidente la ambición de un sistema presidencial que para perpetuar su reino de opresión y exterminio impulsa las llamadas reformas estructurales, que son un conjunto de contrarreformas que contravienen el espíritu original de la Constitución y que vulneran los principios de la independencia, porque sus objetivos fundamentales son privatizar y entregar nuestros recursos naturales a los extranjeros, destruir los derechos de los trabajadores, incrementar la desigualdad social, elevar el costo de impuestos, controlar los medios de comunicación y dejar en la pobreza y marginación a la mayor parte de la población. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. MBM Televisión del Brito